Somos la institución más baja en porcentajes, la administración pasada no subió absolutamente nada a la plataforma de transparencia, pero viene de viejas prácticas porque nos dimos cuenta que de hecho desde el 2008 somos el instituto siempre más bajo en transparencia, entonces puse a mi equipo, incluyendo a una servidora, a enfocarnos totalmente a lo que es la cuestión de transparencia porque es una vergüenza estar en los últimos lugares como instituto y en esta ocasión por primera vez se subió el 100% de la información requerida, nosotros detectamos que lo que fueron los meses de septiembre y octubre, que septiembre, octubre y noviembre que pagamos de la anterior administración, no se cobraron un cierto número de becas grandes y era por lo regular lo mismo en cada mes y por más que marcábamos no aparecían esos becarios, entonces nosotros tuvimos que regresar el dinero a las cercas del ayuntamiento como corresponde, todo el dinero en nuestra administración se regresó al ayuntamiento, está documentado y soportado por Contraloría Interna y por Síndico Procurador, en total fueron como 130 y algo, 135 mil, algo así.